¿Qué ves? Yo sé que una vez un amigo me dijo Un hombre va a plantar un tablo en tu cita Pero trae un bote en la mano Y eso Se dice que si no va a aplaudir Grite, vamos ¡Venga, muestre! Ya le está comiendo Pinole también Griselda, quédate adentro ¡Venga, muestre! No, 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 no. 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 No, 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 no.